¿Qué pasa? Bienvenidos a la Comedy Con 2x27. 2x27, eh. Especial Semana Santa. Buah. La Virgen de la Gobada, porque claro... ¿En qué momento hicimos esto, Pablo, eh? El único programa es invitado y... Sí, sí, sí. O sea, bueno, soy Pablo Larán y a mi derecha tengo a la única persona que disfrutó con las palabras ejecutar la Orden 66. ¡Avencí, un aplauso para él! Yo soy Pablo Larán y tengo aquí a Lannick en Skyward, que antes de hacerse malo. Pablo Larán. Y a los mandos de la nave, a nuestra princesa Leia, ¿no? A nuestra pata, a la pata, a la pata para ella. ¡Olé! Sois el Poncio Pilatos de mi corazón, chicos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Un besito a Ferbleda, que está en Albacete. Sí, está ahí en Tierra Madre. Sí, hoy es su cumple. Hoy es su cumple, además, tío. Fíjate. Le felicitáis en comentarios. Sí, ponedle pobre. Seguro que le gusta. Y es el Día de la República también. Es el Día de la República. Y es el cumpleaños de Abascal también. ¡Guau! Sí, sí, sí. No esperaba que la conversación llegara hasta ahí. Vale. Hoy tenemos programón, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos invitado, pero hoy estamos esperando al paso de la Virgen de Dagobá, que está viniendo al Meltdown. Sí. La vamos a ver en directo, ¿eh? La vamos a ver en directo. Cuidado, va a ser la leche. Va a ser la polla. Pero antes, mientras tanto, mientras llega, van a venir Nacho de Llama, que está aquí por obra y servicio de la Virgen de Dagobá. ¡Un aplauso para él, por favor! ¡Nacho de Llama! La Virgen de Dagobá, que nos lo mantiene vivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es lo que le protege a Nacho, ¿eh? De un ataque al corazón, ¿eh? Ha salido de su sauna, ¿eh? Sí, sí, sí. También va a venir... Al que no le conozca de aquí, cuando luego le vea decir, es verdad, lo ataca al corazón. Lo vais a reír luego, ¿eh? También va a venir Ana Polo, que está aquí. ¡Un aplauso para ella, por favor! Y, por último, nuestro esqueleto, ¿eh? Esqueleto del Día de los Muertos. El grandísimo Borja Manjón, joder, que la viste de atrás. ¡Borja Manjón! ¿Por qué faltas a todo el mundo, tío? Tío, porque tengo el poder ahora. Ya, claro, claro. Puedo faltar. Conseguido mesita principal y... Mesita principal, que es lo que yo quería. Y fue a madre. Bueno, ¿empezamos o qué? Vamos a empezar, sí. ¿Habéis venido a una misa? Para la Virgen de Dagobá, ¿vale? Vamos a poner una fotito de la Virgen. Mírala, la Virgen de Dagobá. Guapa. Guapa, guapa. Decir cosas. Bonita, dadla. Bonita. ¡Visciosa! Eh, tota tu empatí, eh... Vamos a hacer unos rezos para la Virgen. Vamos a hacer unos rezos. Bueno, os voy a decir algo importante. Si en cualquier momento os veis como un loco en Sevilla, llorando para decirle cosas a la Virgen, emocionaos, no os cortéis, ¿eh? Si alguien quiere subir aquí como un espontáneo a gritarle a la Virgen, este de vosotros dos, os conozco. El resto, todos bienvenidos, ¿eh? En plan, sin cortaros, decir lo que queráis. A menos, excepto insultos. Vale, bueno, vamos a empezar. La oración a la Virgen. Vamos a seguir con la primera oración. Virgen de Agobá, nuestra que estás en la fuerza, santificado sea tu nombre. Venga en Dios tus medicoleanos. Hágase tu voluntad en el núcleo central como en el borde exterior. Danos hoy nuestro panaca de cada día. Perdona el ascenso de Skywalkers como nosotros perdonamos a Lucasfilms. No nos dejes caer en la tentación del lado oscuro y líbranos de Jar Jar. ¡Viva! ¡Aplauso, ¡viva! Cosa más bonita, joder. Joder, más bonita. ¿Puedo hacer yo una? ¿Me dejáis? Sí, sí. ¿Puedo hacer yo una? Vale. La Virgen de Agobá te salve, Padme, llena eres de gracia. La Virgen de Agobá está contigo. Bendita sea, bendita tú eres, todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Luquileia. Santa Padme, madre de Luquileia, ruega por nosotros, fans de las precuelas, ahora y cuando muramos de pena. ¡Viva! ¡Viva! ¡Bravo, joder! ¡Aplauso, coño! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es mi niña! Hay que estar aquí, sentimiento de Semana Santa, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, somos confradía, ¿eh? Queremos que salgáis llorando de aquí, de la emoción. O sea, esto de quedarse aquí calladito... Nada, nada, esto es a tope. Nunca habéis... ¿Os han dicho alguna vez? ¡A tope, tú a tope! Hoy es el día. Si veis la llamada, la expresáis. Si sentís la llamada, la expresáis. Venga, dale. Hay alguien católico aquí, me da igual. Sí, sí, sí. Eso posiblemente sea lo más elige que hemos hecho en muchísimo tiempo. Hay alguien por ahí detrás, ¿no? Yo soy judío. Ah, fuera. Vale. Bueno, vamos a hablar un poco de la Virgen de Agobá. Vamos empezando. Lo primero que es una bio de la Virgen de Agobá, para que sepáis de dónde viene. La Virgen de Agobá nacía en Agobá, en la región exactamente de Murcia, que se ve que ahí es la capital. Vale. Pasó su infancia, una infancia agradable, todo lo agradable que es vivir en un pantano jugando con ranas y monstruos de ciénaga. Pero van a luego más tarde encaminarse a la fe y demostrar que ella es la verdadera salvadora. Efectivamente. Y se la conoce por una serie de milagros, ¿vale? Por ejemplo, el más básico, que creo que más o menos todos conoceréis, sacó el X-Win del pantano, ¿vale? O sea, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una máquina, una nave, sí, una máquina que había caído, que estaba destrozada, que no podía más, que estaba bajo mínimos, ¿vale? La saca del pantano, la arregla y la convierte en una leyenda, ¿vale? Chicos, ¿qué queréis que os diga? Yo soy ese pantano, tío. Yo soy ese pantano, ¿sabes? 2008, metal, wey. Zaragoza. Es que, tío, no pases ni tú en esa foto, ¿eh? Es como el tú que te intenta suplantar, ¿eh? Es increíble. Debo decir una cosa. Pantalones pirata. Los he hecho muchísimo de menos. Llega el verano, Pablo, tío. Tío, he pensado en una cosa. Si hizo esto conmigo, ¿qué puedo hacer con vosotros? Que sois todos unos putos máquinas también, joder. Hay esperanza, coño, hay esperanza. He hecho un símil con que soy un X-Win. Sí, sí, está bien. Hay un poco de populismo en este programa, un poquito. Sí, pero he hecho un símil con que soy un X-Win porque puedo hacer esto. Y eso mola un poco, ¿eh? Sí, eso mola un poco. Vale. Como piadosa que es, otros milagros, es que como piadosa que es, como buena gente, evito la muerte de niños, ¿vale? En plan, todos sabemos que tras ver los horribles acontecimientos, o sea, que tras ver esto, ¿vale? En plan, pues la Virgen esto perturbó la fuerza y en su sentido común, pues dijo, ¿esto qué ha sido? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ¿a quién se le ocurrió este giro de guión donde Ana Quint mata un montón de niños? Sí. ¿Vale? He venido con mi hijo a ver la peli. ¿Cómo has hecho esto? ¿Vale? Y entonces... Tras ver a Ana Quint farmeando el lado oscuro... Bueno, ha tomado medidas, ¿vale? Ha tomado medidas, efectivamente. ¿Habéis jugado al Lego Star Wars The Skywalker Saga? Que salió hace nada. Han hecho una cosa preciosa, que es que a los niños les puedes pegar, pero no se mueren. Porque no sufren daño, no sufren fuego, amigo. Está bien, porque muchos jugadores han encontrado la manera de volar por el mapa a base de combar al niño, ¿vale? Que es una cosa que te ahorra tiempo y sobre todo es muy satisfactorio, ¿vale? Porque te imaginas a tu primo en la playa tirado de tierra y a tu niño cabrón. Le voy a recorrer todo tatuino a tu costa, ¿vale? A ver, por otro lado es eco-friendly, ¿eh? Sí, sí. Está bastante bien. Es verdad, no contamina, ¿eh? Sí. Que salgas caro. A ver, otro de sus milagros más claros, creo, ¿vale? Es el de, cuando se le aparece como espíritu de la fuerza a Luke, ¿vale? Y le dice, ¿qué haces, loco? Que es tu hermana, cabeza. Por favor, un poquito. Un poquito, ¿sabes? También se ve que le dijo una serie de cosas a Luke como, te has dejado el horno abierto. Tío, no te fíes de tu sobrino, que eso como que era spoiler. Y luego estudia una carrera contra las trabajos, ¿eh? Que lo de Jedi no da para vivir, ¿eh? Le dijo a Luke. Ahí se equivocaba un poco la Virgen, ¿eh? Sí, sí. Y luego, entre sus obras más destacadas, hay una serie de cosas que es, yo creo, que lo mejor que te da, sobre todo a los que queréis razar a la Virgen, es que te hace que te olvides de tu aspecto, ¿vale? Porque fíjate, ¿vale? Si la raza es suficiente… ¡Bien, bien! Está bien escuchado. Si tú eres capaz de razar a la Virgen lo suficiente, acabas por olvidarte que eres un engendro verde que le da patas a la ortografía, ¿vale? Un ejemplo claro de Yoda. O sea, tú puedes ser un asqueroso y que digas, hostia, estoy fenomenal, ¿eh? ¿Cómo me gustó? Ser de los más respetados de la galaxia. Sí, 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 ser top uno, ¿eh? Hay una cosa de Yoda que me ha flipado investigando sobre los milagros de la Virgen, ¿vale? Que es que cuando saca el X-Win, mediante la fuerza de la Virgen, Yoda pronuncia las palabras, no importa el tamaño, porque mi aliado es la fuerza, ¿vale? No importa el tamaño, porque mi aliado es la fuerza. Igual Yoda te empotra en un árbol de Dagobah ahí en un momento, ¿eh? Cuidado, Yoda empotrador. Te coge y… Porque además, Yoda inventó el CrossFit Jedi, no sé si lo sabéis. Quiero decir. Yoda, ¿eh? Cuando habla de su sable verde, no se está refiriendo a lo que tú piensas, ¿eh? ¿Tiene otro sable verde que es pequeño, pero suelo usarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, otros milagros que se le tuvieron a la Virgen, de la Virgen de Dagobah, tío. Pues, lo primero es, a un señor de Zaragoza le cambió la hipermetropía por miopía, que… No le curó la vista, pero es mejor ver de cerca, ¿vale? Sí, gracias a ella toda la galaxia habla inglés y podemos ver las pelis en versión original. Esto no lo habíais pensado, ¿eh? Claro, claro. Vale, una vez se inventó la Virgen del Rocío, pero esta aparece con todos sus primos. Y… Y quedó en tablas. Uno de sus milagros más importantes es que acertó una quiniela de 14, sin dobles ni nada, para la liga del 2010-2011, más o menos. Sí, en otro orden de cosas, la Virgen de Dagobah sabe perfectamente quién es M. Rajoy, pero no es una chivata, ¿eh? Ella lo sabe, pero se cae a la boca, ¿eh? Porque es buena persona. A veces no lo hace del todo bien, ¿eh? Debemos decirlo, a la Virgen hay que rezarla a gritos, ¿vale? Hay que rezarla en plan, ¡hazme esto! Porque nos hemos dado cuenta, nosotros la rezábamos pidiendo que curara a Lidia Creus, nuestra colaboradora de la cojera, y la ha dejado embarazada en lugar de eso. Entonces, a veces sale un poco rana, pero está genial, ¿eh? Es justo lo que queríamos en este programa, más cojos. Vale. Y, nada, sencillamente, la gente, cuando ve venir a la Virgen de Dagobah, le dice cosas como, ¡guapa, reina, viva! ¡La fuerza es intensa en ti, guapa! ¡El pantano entero pa' ti! ¡Falta fuerza pa' tanta belleza! Todos conmigo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Virgen de Dagobah! ¡Viva! De a gusto te quedas, ¿eh? Hola, chicos, ¿qué tal? Estamos aquí, en la puerta de Meldown, todos expectantes a que llegue la Virgen de Dagobah. Bueno, nos está haciendo un clima maravilloso, no podía ser mejor, parece que estamos esperando una vida que llegue, estamos maravillados. Me hace ilusión presentar a uno de estos cavadores que menos vienen, porque él vive aterrado del mundo exterior, en Guadalajara, en una sauna. Hoy queremos presentar al grandísimo y al increíble Nacho Villama. Un aplauso apajado. ¡Nacho Villama! ¡Bravo! ¡Bravo! De Guadalajara, Nacho Villama. ¡Dolvera! Este es el chaval que ha sobrevivido, ¿eh? ¿Qué pasa, Nacho? ¿Cómo estás? Nacho Villama, ¿eh? El niño que sobrevivió, ¿eh? Nacho Villama. Sí, el COVID ha sobrevivido. A mí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿tú qué tal? A mí, joder, es que a mí, bueno, este, este, sois unos hijos de puta que no me gustan. ¡Bravo! ¡Bravo, joder! Me gusta, me gusta que llevas hasta el pelo sucio, como, ¿eh? Suda o no sucio, sucio. A ver, sí, un parecido. No, a ver, no, a ver, sí, es verdad, es verdad que un poquito. Tío, lo que más me gusta, ¿vale?, de esta foto que te has puesto, es que te has recortado mal y te han puesto como cojones colgando, ¿vale? Te has puesto como escroto. ¿Por qué has hecho esto, tío? Tengo un club de fans de Peter Griffin, ¿vale? Eso te tengo que decir. Pero me hace mucha ilusión estar aquí en Semana Santa, tío. Me hace muchísima ilusión. Principalmente porque tienes vacaciones, Nacho. Porque tengo vacaciones y porque yo he sido monaguillo. ¿Tú has sido monaguillo? Yo he sido monaguillo hasta los 16 años. ¿Qué dices? Eso es por encima de la media. Me gusta pensar que fuiste monaguillo hasta que perdiste la virginidad. Me va a ser muy difícil esto, ¿eh? Sí, sí. Se hacen algo malo, ¿eh? Pero, a ver, también os digo, yo vivo en un pueblo de 800 habitantes. Era o ser monaguillo o me cuelgan en la plaza del pueblo de una jaula y me tiran tomates al grito. ¡Fláspemo! ¡Niño del demonio! Pero está guapo, ¿eh, Nacho? Pero, a ver, habéis, yo me quejo porque siempre la fe es como el amor, la sinceridad. Pero yo después de muchos años de monaguillo hay algo que siempre se pasa por alto y es el sufrimiento. La penitencia. Es muy importante. Sí, sí, sí. Y a mí lo que más sufrimiento y penitencia me ha dado en los últimos meses es el puto Elden Ring, de los cojones. Para quien no lo conozca, Elden Ring es una saga de videojuegos. En la que básicamente es controlar muy fuerte tu grito interior de ¡ah! todo el rato, ¿vale? Y no por miedo, no por miedo, ¿vale? Sino por sufrimiento. Nacho, ¿te lo has pasado? Sí, me lo he pasado 150 horas, ¿eh? 150 horas autoflagelándome cual profesión de Semana Santa del Rocío. O sea, 150 horas dándome de hostias contra un boss repetidas veces hasta que a las 3 de la mañana se acercaba mi padre a la habitación y decía ¡Estad bien! ¡Ojo! Y pagando, ¿eh? Y pagando 70 pavos, que esa es otra, ¿eh? Te has echado 150 horas en este último mes del Elden Ring. Ya sé, cuando te decíamos, oye, ¿nos ayudas a chistear? Es donde estabas, ¿eh? Pero es eso. Yo he estado 150 horas jugando, 150 horas sufriendo y he llegado a la conclusión que no me he enterado de una mierda de la historia. Vale. ¿Vale? Porque este hijo de puta, este es el creador, Hidetaka Miyazaki, ¿vale? Este tío no conoce el érase una vez, no conoce el hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Él, para que te enteres de la historia, lo que decide es que te tengas que leer la descripción de 14 millones de objetos, como leerte 14 millones de botes de champú mientras cagas, ¿vale? O sea, es un problema él no tener estructura narrativa. Tiene dientecitos de pícaro, ¿eh? Sí. Tiene dientecitos de... Me gusta el examen Miyazaki, tío, como el otro. O sea, hay Miyazaki bueno y Miyazaki malo, ¿eh? Miyazaki malo, sí. Y la cosa es que, como después de 150 horas no me enteré, así que decidí, venga, me voy a empapar de verdad del lore de la historia del juego. Así que me vi alrededor de seis vídeos de YouTube, ¿vale? Más o menos, ocho a lo mejor, porque en alguno me dormí. Y venga, explicaros el lore de Elden Ring, pero el Antiguo Testamento, todo lo que pasa antes del juego. Venga. Para que cuando juegues te enteres. Sí, 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 dale. El Antiguo Testamento. Tú has jugado, ¿no? A la Elden Ring. Yo he jugado, pero muy, muy poco. Yo no lo he tocado. Así que os he traído esto, Elden Ring para Dummies. Vale. Estoy a tope, estoy a tope, tío. Así que vamos a empezar desde el principio de los tiempos, ¿vale? Venga, a nuestra comunidad esto lo interesa. El principio de los tiempos. Perdón, ¿habéis jugado? O sea, quiero decir, ¿esto es importante? ¿Os habéis enterado? Me gusta un poco porque solo hacen así la gente que claramente no tiene vida, ¿eh? O sea, nadie que esté en el público aquí. Este tío seguro es ingeniero. Me ha hecho así, ¿no? Esto es importante. Empezamos con la gran voluntad. La gran voluntad es como el dios, ¿sabéis? Es como, pues, sí, el dios de allí. Y es la representación del orden, ¿vale? Y además es el puto amo, ¿vale? Es el puto amo de allí. Así que lo he decidido que se llama Joaquín, ¿vale? Joaquín el del Vertix. ¿Vale? Porque Joaquín es el puto amo. Y pone orden en el escenario. ¿Qué es esto? Me gusta el dios allí diciendo, Julio. Ya lo entenderéis todo, no os preocupéis. Julio, unas almas aquí. Estoy bien, no he montado un universo en mi puta vida, Julio. ¿Qué pasa? Tiene poder en todo el mundo, en todo el universo, menos en donde aparece el juego, en las tierras intermedias. Y decide enviar, pues, una zapatilla suya, un fragmento suyo, pues, para llevar ahí, para colonizar, que es lo que le gusta a Joaquín. Y lleva allí y crea el estadio del Betis, parasita lo que es el gran árbol, ¿vale? Que tiene el poder del crisol, es decir, lo que da vida a todo, que es más o menos como un que va a las 3 de la mañana mientras va borracho. Es ese mismo poder, ¿vale? Vale, bien, bien, bien. Poder importante. Sí, pero ¿qué pasa? Que el poder de Joaquín no vale si no engaña a alguien para que lo posea. Es decir, más o menos como un NFT, ¿vale? Y entonces tiene que elegir a alguien. Y allí aparece... Me gusta un poco, Joaquín es Willyrex, ¿eh? Sí. Y aquí aparece Marika, Marika, que no Marika, ¿eh? Que es el insulto preferido de los ultras del Barça con Guti, ¿vale? O sea, en su momento. ¿Quién ha dicho Mariquita? ¿Quién ha dicho Mariquita? Es verdad, no sé por qué pregunto. Claro. Sí, sí. Vale, y es... Marika es elegida presidenta del Betis, ¿vale? En las terras intermedias. Y es entonces elegida presidenta del Betis, es la única que puede tener el poder de Joaquín. Vale. Esto lo vamos a pasar a la gente del Betis, tío, le va a flipar. El presidente del Betis va a decir que me llaman Marika aquí en este programa. Pero a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué eligen a Marika? ¿Vale? ¿Por qué? Es una chica de buen ver, es rubia, es coqueta. Y si algo me ha enseñado la mitología griega, es que los dioses están cachondísimos. ¿Vale? Están cachondísimos. Le dieron un montón de comentarios del Choca, es que ahora mismo es un... Muchísimo. La mitología griega, ¿cómo se llamaba? 50 sombras de Zeus, ¿eh? Streaming de 12 horas especial cumpleaños del Choca. Vale, ok. Eligen a Marika por jaleo. Eligen a Marika, pero ahora os explico por qué. Vale. ¿Vale? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Como presidente del Betis, para ser presidente del Betis, tienes que tener un consorte, un marido, porque si no, no estás completo y recordemos que esto es una religión y algo de conservador tiene, ¿vale? Entonces, se casa con este Menda, Godfrey, ¿vale? Que este tío es como... Pues era un mindundi que había por ahí, pero que de repente, pues como que se coge el león todo guapo y... Ah, vale. Sí, y es como que se hace el rey de por allí y la Marika se le... Te iba a preguntar si Godfrey era el del hacha o el león. Literalmente desconozco todo. A ver, esto lo ha escrito yo el Chérez Redmartin. Pueden ser los dos. Acabas de perder el carnet de gamer, Pablo. Ya, 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 ya. Para recuperarlo, tronco. Pues eso, es un tío que era un don nadie, pero que a base de pelear se alzó como rey, un poquito como Pedro Sánchez, ¿vale? De verdad que esta foto de Pedro Sánchez energético es lo mejor que me ha dado la vida, ¿vale? Hostia, ese Pedro Sánchez, ¿eh? Ese eres tú, Nacho, ¿eh? En Semana Santa, ¿eh? Ja, 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 ja. Vale. Pues qué es esto. Con estos tienen varios hijos, pero para resumir un poco, solo tienen uno, que se llama Godwinner. El Dorado, y le importa mucho a Márica, entonces le llamaremos Julio, ¿vale? Vale, para que os entendéis, tiene mucha precios, literalmente es su preferido, aunque nunca han jugado al tenis, obviamente. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién elegía a Márica? Bueno, pues Joaquín, a las tierras intermedias, lleva sus emisarios, que son los dos dedos, ¿vale? La camisa del Betis se la he puesto yo, pues porque no le encajaba, ¿vale? Que son estos dos dedos que salen de la tierra como unos hikikomoris, que tienen pelo ahí en las uñas. ¿Son dos dedos gigantes? Son dos dedos gigantes. ¿Qué horror es este? ¿Cómo ha dibujado esto, Nacho? ¿Con el paint? Eh, no, con Gimp. El Photoshop de los pobres. Vale, o sea, perdón. Dos dedos que salen de la tierra. ¿Y qué hacen qué? Son los emisarios, tienen dos misiones. Una es señalar, ellos eligen al siguiente presidente del Betis, ¿vale? Esa es su misión, elegir al Betis. Su misión es elegir al próximo presidente del Betis y llevar los mandamientos del Betis a todas las tierras intermedias, ¿vale? Que, vale, una cosa, para ser presidente del Betis... Uy, 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 uy... Uy, que se te va, cuidado. Se me fue. Vale, para ser presidente... Esta viene después, chicos. No apuntéis, esto después en el dictado. Me gusta un poco que los dedos se llaman man que pierda. Vale, tú solo podías ser presidente del Betis si te eligen los dos dedos o vienes del mismísimo Joaquín. Es decir, si Joaquín te echa el ojo en la discoteca o si se folla otro dios como Ribaldo, ¿vale? Solo, solo puedes. Es que estoy tan fuera de esta sección. O sea, no entiendo de fútbol y no he jugado del del Río. No entiendo nada. Esto es dueño dorado, Pablo. Sí, sí, sí. Presentar un programa en el que no entiendes nada, ¿eh? Ahora entiendes cómo se siente el público. Lo siento, ¿eh? Venga, sigue. Vale. Luego, pues, y luego dicen los mandamientos del Betis. Tiene dos leyes, ¿vale? Esto apuntado rapidito. Causalidad y regresión. Causalidad es... Espera, que lo veo que es muy... Dale un aplauso, por favor. Vale. Joder, Nacho, ¿eh? Se ha puesto la gafa de mentira el cabrón, ¿eh? Vale, vale. Causalidad es que el Betis existe por los fans y los fans existen por el Betis, ¿vale? Es decir... Pero es que así funciona, Nacho. El Betis existe por el meme, el Betis, ¿eh? O sea, el Betis si baja segunda, alguien le pone pasta, ¿eh? Para que suba. Y la otra ley es la ley de regresión, ¿vale? Que es, si naces bético, ¿vale? Da igual que luego digas que eres del Sevilla, del Mallorca, del Atleti. Luego, si naces bético, mueres bético. ¡Hombre, claro que sí! Es decir, si tú mueres en el Elden Ring y eres bendecido por el árbol abrio, vuelves a las raíces siempre. Sí, sí. Es ley. Es imposible escapar del Betis, ¿no? Es imposible. Una vez naces bético, no puedes escapar del Betis. Todavía hay en puestos de descenso, ¿eh? Vale. Apriétame, Nacho. Total, que Marika coge el poder de Joaquín, ¿vale? Y crea el círculo de Elden, ¿vale? El círculo ahí, guau, que son como runas. Son círculos, son muchas runas de poder. Me gusta un poco, Nacho, que has dicho el círculo de Elden, ¿eh? Que son como círculos, ¿eh? Vale, guay. Son círculos de runas que le dan el poder a todas las cosas. Las runas, básicamente, un poquito lo que te da el poder a ti, pues como el escudo del Betis, ¿vale? Sí, claro. Que te inspira, ¿no? Efectivamente, pues crea la runa de la vida, crea la vida. La runa de la muerte, crea la muerte. La runa del futuro incierto, crea la ansiedad, ¿vale? Ese tipo de cosas. ¿Vale? Pero Marika decide, oye, y si nos olvidamos un poco de la runa de la muerte, pues como que no me apetece ir a funerales. Y la quita. Un poco, se la suda un poco las muertes como Ayuso, la residencia, ¿vale? Así más. Uf. Si me he metido con Perro Sánchez, me puedo meter con Ayuso. Ha caído como una losa. Ha caído losa, ¿eh? Ha caído muy losa, ¿eh? Vale. Total, ya tienen todo montado, tienen todo el... O sea, que no te puedes morir. No te puedes... No puedes morir completamente. Es decir, puede morir tu cuerpo, pero no tu espíritu y viceversa. Son cosas... Tampoco me he enterado yo muy bien. Es decir, son seis vídeos... Nacho, lo estás explicando tú, ¿eh? Pero es que el problema es que yo tampoco... Vale, bueno. Vamos a poner que no te puedes morir, ok. Eso no sabéis. Venga. Avanza. Entonces, ¿qué hace una religión cuando llega a un sitio? Se tiene que expandir no por el amor, sino por la fuerza, ¿vale? Y pues llega a la Tierra y se empieza a pelear con todo el mundo. Contra los gigantes, contra los... Cruzadas. Cruzadas contra todo el mundo. Y pueden contra todo Dios... Eso es algo que está pasando, ¿sabéis dónde? En Palestina, ¿eh? Venga, por favor. Vale, ya está. Avancemos. Por favor. Cada vez es más grave este programa. Pueden con todos, menos con la que... La Casa de la Luna, que tienen su propio dios y todo, que se llama Renala, ¿vale? Los judíos. Fernando, te echo de menos. Fernando, por favor. Fernando, no vuelva, que aquí estoy muy a gusto, ¿eh? Venga, Nacho, va. Vale. Así ya me he quedado bien. Fernando. Cállate, ven. Vale. Pero ¿qué pasa? Que uno de los generales de Márica lleva la guerra, pues como... Bueno, Renala, para que lo entendáis, diosa de la Luna, un poco la gótica culona de las tierras intermedias, ¿vale? Bien, bien, sí. Y luego está Radagón, que es como el que lidera las tropas, un poco como Borja Iglesias en el Betis ahora mismo. Y se enamoran, ¿vale? Se enamoran, se quieren muchísimo. Y tienen también varios hijos, pero la que importa, de verdad, la que es verdaderamente importante, es Rani, ¿vale? Su hija, que es un poco Esperanza Gracia. Porque es la de las... lee las estrellas y te... Vale, adivina cosas, sí. Efectivamente. Y aquí es donde empieza lo que yo llamo la tenelovela, ¿vale? Y esto lo voy a explicar rápido. Básicamente... ¿Te queda mucha sección, Nacho? No, no me queda mucha. Vale, básicamente. Godfrey se va porque pierde el orgullo del Betis, ¿vale? Godfrey se pierde la pasión por el Betis y se va. Entonces, marica, se tiene que pillar otro marido y se lo roba a la gótica culona, a Renala, ¿vale? Vale. Eso, pues obviamente, a la gótica culona, pues le joden mucho. Entonces, se pone que han dado en Twitter y se pone a escuchar Linkin Park, ¿vale? Pero lo importante es que su hija le sienta muchísimo peor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coge un fragmento, la runa de la muerte que había quitado antes. Coge un fragmento, porque lo tenía guardado ahí por un cajón ahí perdido. Y coge un fragmento, como el churrusco de pan cuando vamos a la paradería. Un fragmento. Creo que todo el mundo ha entendido. Y se carga a Julio. Se carga a Julio. ¿En serio? Se lo carga, se lo mata. Entonces, como es la runa de la muerte, está muerto. O sea, muere todo. Muere, está muerto. ¿Y qué pasa? Que eso a marica le toca el coño muchísimo. Normal, también te digo. Y se carga lo que es el círculo de Elden. ¿Tú crees que marica en ese momento dice licenciada? No, Renal, te fuiste con la licenciada. No, esto es lo peor que he hecho en mi vida. Vale. A marica le toca el coño, vale. A marica y se carga el círculo de Elden. Entonces, se lea un pifostio. Los fragmentos de la runa van por mucha gente del juego y se van a pelear. Pero eso os lo cuenta el juego. No lo voy a contar. Jugadlo si queréis. Y si no, pues eso que os lleváis para casa. A ver, no invita a jugarlo. Con este pitote no invita. Y marica decide desaparecer. Marica decide desaparecer. Pero antes reparte a todos los sin luz, que son como Godfrey, que había perdido su pasión por el Betis. Reparte la poca gracia del Betis que queda después de destruir el escudo. Reparte su camiseta, ¿no? La camiseta suplente. Y básicamente te dice a ti ese bético perdido, ese bético cansado de no pasar de cuarto de la Copa del Rey, de perder contra el Sevilla, para reclamar el círculo de Elden, reclamar el Benito Villamarín y convertirte en el nuevo presidente del Betis. ¡Vamos a ir! ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¿Dónde está el Betis? ¡Viva el Betis! O sea, que tú en el juego lo que quieres es ser el presidente del Betis. Maravilla. Es muy buen juego. Ahora me apetece jugar. Pero, bueno... Por favor, si eres un testi, está viendo esto, ¿vale? Si te haces una partida del ring, tío, y te haces un personaje igual que Joaquín, te vamos a hacer testigo de honor, ¿vale? Puedes venir al programa todas las veces que quieras. Ya lo siguiente es lo que pasa en el juego y tampoco soy un cabrón y os voy a hacer spoiler, ¿vale? Ah, hasta aquí no era spoiler. No, todo esto es lo que pasa antes del juego. Vale. ¡Qué fácil! Por eso te digo que Miyazaki es un hijo de la... Vale, entonces, yo he sacado tres conclusiones de esto. Venga. Muy rápido. La primera es no le robes la novia a un amigo porque a lo mejor te cargas el mundo, ¿vale? La segunda es mejor jugar a Animal Crossing porque es mucho mejor para vuestra salud mental. Y la tercera es si tenéis que sufrir por alguien, que sea por el Betis. ¡Alfa, Betis! ¡Mucho, Betis! Chicos, Nacho de Llama. ¡Alfa, Betis! ¡Alfa, Betis! ¡Alfa, Betis! ¡Alfa, Betis! Hablando de Betis, hablando de Betis... ¡Alfa, Betis! ¡Alfa, Betis! Han venido muchísimos fieles, muchísimos testigos de Dagobá. Bueno, mártires. Ha venido gente fragelada, sangrando. Y gente que se ha lapidado a sí mismo, que han venido de rodillas, arrastrándose. Bueno, esto es un espectáculo. Toda la gente expectante a que llegue la vida. Vamos a hablar de los saltos, ¿vale? En plan, de cosas que ha hecho la Virgen. Y vamos a interpretarlas y explicaros, por si acaso, que queréis empezar a seguir y a ser testigos de Dagobá buenos. Testigos de Dagobá platino. Vale, mande, las enseñanzas que te da la Virgen, ¿no? Entonces, la primera es, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no valen medias tintas. O trajardeas o una polla. Aquí tienes dudas, pues a holdear. Que al final todo sube. Pero también te digo, está la parte de, o no lo hagas. O sea, que te puedes acoger a esa enmienda de, pues no lo he hecho, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Eso es realmente lo bueno de esta frase, ¿no? Que a lo mejor te ha pasado algo por no hacer algo en tu vida. O sea, es verdad que esa chica que te gustaba, que se fue a Berlín, donde te ofrecía un trabajo de puta madre, y tú dijiste, a lo mejor no me voy. ¿Te ha pasado algo? Pues no, porque tienes el LOL, ¿vale? Y mientras que puedas echarte un lolito ahí de jungla, ¿qué más te da que hayas perdido la mejor oportunidad de tu vida? No lo hagas, no pasa nada. No pasa nada. Excesivamente concreto el ejemplo, ¿eh? No me haga llorar. Es cierto que la virgen se posiciona de esta manera como patrona del esfuerzo y la procrastinación. O sea, puede haber algo mejor que esta virgen, ¿sabes? ¡Viva! Vais a tener que gritar muchísimo y dar gracias que no os estamos haciendo levantaros y sentaros como en una misa de verdad. Solo quiero decir que hubo un momento que pensamos, vamos a hacer una misa y damos hostes a la peña, y por eso te me refiero a guantazo rollo Will and Mead, ¿eh? Y es el público que ya se ha ido del show. Ángelitos míos, ponme el siguiente salmo, ¿vale? El siguiente salmo es el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento, ¿vale? ¿Qué nos quiere decir la virgen con esto, ¿vale? Con esta pequeña cadena. Esta pequeña cadena tiene dos vertientes. La primera es que nos enseña a empatizar con la gente, ¿vale? O sea, cuando tú vas a casa de un amigo y ese amigo te enseña su colección de funkos, por mucho miedo, porque tiene muchísimos, por mucha ira que te provoquen, sabes que todo acaba en el sufrimiento. Así que lo que le tienes que decir es, ¡ah, qué guay! Y ya está. Esta es una enseñanza muy importante de la virgen. Oye, tío, con las cadenas hay que tener cuidado, ¿no? Porque el miedo te puede llevar a Netflix. Netflix te puede llevar a suscribirte a Amazon Prime. Amazon Prime a lo mejor a YouTube Premium, ¿vale? Y cuando te quieres dar cuenta, estás metido en el Patreon del Rubius, ¿eh? Y te estás gastando cien pagos al mes de suscripciones, y dices, pa' ver al Rubio este, que lo puedo ver gratis en Twitch. Siguiente precepto de los más importantes, si cabe. El más importante, para mí este es el más importante. Esto es lo que realmente, si algo te hayas que aprender a la virgen de Agobá, es mucho texto. Mucho texto, ¿vale? Mucho texto. ¿Qué nos quiere decir aquí la virgen, ¿vale? Yo creo, mi interpretación es que nos quiere decir... Es importante, ¿eh? Atentos, ¿eh? Mi interpretación es que nos quiere decir dos cosas, ¿vale? Por un lado, el hecho de intentar racionalizar todo y aplicar la razón a las conexiones, no es necesario, ¿vale? Lo importante es el sentimiento, es lo que te provoca a ti. Y luego, a modo de memento mori, la virgen nos hace ver nuestra mortandad, ¿vale? Somos seres finitos y no debemos extendernos en demasía a la hora de vivir experiencias. Y también te dice que te cae en la boca, ¿eh? Que te des un puntito, que no se abraza. Que no de la chapa, ¿eh? Que el mensaje de WhatsApp haya sido un audio, ¿eh? Vale, el último pasaje de la virgen de Agobá. Este para todos, tío, que es que la fuerza te acompañe, ¿vale? Y por fuerza nos referimos, evidentemente, a Dwayne Johnson, la roca, ¿eh? En la vida... Si tú puedes hacer que Dwayne Johnson te acompañe a todo, tu vida va a ser mejor, ¿vale? En plan, te vas a parar por la calle, vas a ser medianamente famoso y vas a tener dinero para ir en un coche bueno, ¿vale? Imagínatelo que vas al mercado a comprar cuarto y medio de kilo de pollo, ¿sabes? Y vas con la roca y le dices, ¡eh, Mari, sigue haciéndolo tan bien! Y hace este gestito, ¡guau! Tío, ¿cómo puede mejorar tanto tu vida con esto, tío? ¿Sabes? Con este buen rollazo que llevas encima, guau. Bueno, y estos han sido los salvos de la virgen de Agobá. Chicos, que la fuerza os acompañe, joder. ¡Que la fuerza os acompañe a todos! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vale, pues vamos a pasar a la segunda colaboradora. Dale caña. La invitada tú. Venga. La invitada ya al Nacho. ¿Te quieres hacer la cabecera? Sí, pero llámame. Venga, chicos, vamos a darle un aplausazo a una persona de Murcia que aprendió a pronunciar bien mediante la virgen de Agobá. Un aplauso para Ana Polo, por favor. Ana Polo sale de la nave a hacer cosas. Se va de la nave, se quita los cascos. Y ya está en la mesa, Ana Polo, que es de Murcia. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Espera, ¿algún testín me puede traer una jarra? No todos a la vez, ¿eh? Hijos de Murcia. Media hora de programa, de verdad. ¿Se me escucha bien? Es que estaba antes aquí Nacho Dillam y le he tenido que bajar porque gritaba muchísimo. Pero bueno, sí, se escucha bien. Vamos a asumir que sí y pa'lante. Bien. ¿Qué pasa, Ana? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Pues como bien dices, yo recé a la virgen y dije, quiero saber hablar bien. Y mira qué bien, tío. Mira a Murcia, mira qué bien pronuncio. Mira, Madrid. Pizza. O sea, tío, es fuertísimo. Me ha gustado que has pronunciado Madrid. 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 ¿Qué tienes para nosotros, tía? Pues muchas cosas. Estamos en Passion Week. Esto es Passion Week, ¿no? Sí. Es Passion Week. Passion Week, sí, sí. La última plenación de Ifema, ¿eh? Es Passion Week. Es Passion Week. Ya ves, muy bien. Pues a ver, bueno, yo voy a pasar toda la Semana Santa viendo animes, porque me gusta mucho anime y sin ducharme, por supuesto, ¿vale? Como se debe ver. Vale, gracias por ese aplauso. Como se debe ver el buen anime. Tú también lo haces, ¿eh? Compañero. Naruto lindo vino, vale, ¿eh? A ver, hay gente que no come carne durante la Semana Santa, pues mire, yo voy a hacer ayuno de no ducharme, o qué sé. Pues cosas que pasan. Ah, por cierto, ¿habéis visto qué mona he venido? He venido aquí súper pulcra, ¿sabes? Me he puesto esto, me he puesto hasta pelas. Claro, es que ahora te vas a cubrir el paso de la Virgen. Claro, claro, que estás ahí como fuera también. Estás sentando y saliendo todo el rato, ¿eh? Para cubrir el paso de la Virgen. En todas partes, como Jesucristo, o sea, sí, sí. Tenéis que ver el final del programa, de verdad, sí. De verdad, tenéis que verlo. Espera hasta el final. Vosotros lo vais a ver. Bueno, los animes. Bueno, ya sabéis que las temáticas de los animes suelen ser muy abiertas, muy, ¿sabes? Nada, con mucha controversia, no son nada puritanas, ¿no? Y yo no quiero nada de eso, ¿no? Porque estamos en Semana Santa, pues vamos a hacer las cosas bien. Entonces, yo quiero ser una persona pulcra, con mucha sencillez, ¿vale? Una murciana de bien. Y quiero hablar de esto porque, como viene la Virgen, pues he traído unos animes, ¿vale? Que he investigado y me ha explotado la cabeza. Porque he encontrado un corto de anime de La Pasión de Cristo. ¿Qué dices? Y lo he visto del tirón. A ver, del tirón es fácil porque son menos de 10 minutos de corto, pero, fua, tío, me ha molado la cabeza. Eso es una canada, te lo comes, ¿eh? Mira qué mono. Se llama Mi Último Día. Mi Último Día y, además, es de... El creador de este corto es el director de Mulan de Disney. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué dices? Sí, el Brian Cook, el Brian Cocinero. ¿El Brian Cocinero? El Brian Cocinero, sí. ¿Hizo Mulan y luego hizo el corto? Porque el corto, ¿cuándo es? El corto es de hace poco. Creo que es del 2012 o así y Mulan es del 98, me parece. Me gusta pensar que dice, he hecho Mulan, vaya película cursi, me toca otra cosa. Voy a hablar de lo que en verdad me mola, ¿eh? Yo creo que veía que iban a hacer live action y dice, pues yo me voy a reinventar, ¿sabes? O sea, voy a reinventar un poquito. Y, bueno, pues es la historia de La Pasión de Cristo en anime que ríete tú de la de Mel Gibson. O sea, es que estás mucho más sangrienta. O sea, es bestial. Es como el cumpleaños de Aníbal Lecter. O sea, es que parece que han utilizado las escenas censuradas de Saul. O sea, es que... O sea, sangre a tupe. Ojo, ahí sangre. Poco me parece. O sea, todo esto aquí reventado. Espera, espera, ¿ha explotado Cristo? O sea, es decir... Es muy gore. En esta Pasión de Cristo, Cristo no es famoso porque le crucifingue, sino porque es un donante de la hostia. Claro, claro. Que tiene sangre para todo el mundo, ¿eh? La gente se tiraba al suelo, se rebozaba y ya, pues hala. Sí, sí, sí. Ya está, a tirar por ahí. Más curiosidades. También me ha llamado mucho la atención que, bueno, las películas estas que te ponen en Semana Santa, al mediodía de historias de la vida de Jesús. Willow. ¿Qué te cuentan todo eso? Sí, Willow. Benuri, Cleopatra. Lo que ponen al mediodía es Benuri, Cleopatra. Jesús de Jerusalén, que si no sé qué. Además que te ponen actores súper atractivos y muy limpios para ser la... Demasiado limpios. Pero además te ponen a un Jesús con los ojos azules, súper bien peinado, que parece que le han hecho los rulos en la peluquería. Pues aquí, o sea, todos los personajes súper atractivos. O sea, si hicieran un live action, pues los actores serían Brad Pitt, Robert Pattinson, Scarlett Johansson como la Virgen María. O sea, muy fuerte. Pablo Larán, por ejemplo, también. Pablo Larán como Judas Tadeo. Ese se venció, ese se venció. Yo creo que ese es más se venció. Bueno, ¿eh? Están llamando a ti Judas, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo lo voy a dejar de aquí. Yo me puedo considerar mismo San Pedro. Vale, venga, va. Platillos, a ver más cosas. Uf, es que mira, es que mira Jesús, que aquí está reventado y está... Tiene cara de resaca Jesús, aquí. Lo atractivo que es. Tiene un empotre, como Yoda, en un árbol de dragón. Sí, tío, además que ves ahí a los legionarios romanos todos súper mazaos, tío, que podrían ser todos John Cena. O sea, es que es increíble, o sea, mazaísimos. O el legionario sería John Cena, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero además, como levantan la cruz en plan de, guau, tío, o sea, así, guau, bestial. Bestial, bestial, más cosas. Ah, bueno, y la historia está enfocada en uno de los ladrones que crucifican con Jesucristo. Y es que, tío, es este pavo y se parece un montón al detectivo Lupin, tío. O sea, es igual, guau. ¿También a quién se parece? Ponme el anterior. Al de Kaubi Bepo, al patilla de Kaubi Bepo. Total, es su primo. Y a ti se te parece también, que llevas así barbita. Bestial. Bueno, y he encontrado un anime, pero vamos, cachondísimo, me has plato a la cabeza, que va de Jesucristo y Buda, que van a la tierra y que son compañeros de piso. Esto me suena un poquito, esto me suena un poquito. A ver, a ver, a ver. Una anime de Jesucristo y Buda, que van, me han robado la idea. ¿Tú en serio? Tú a Oliver, Vencio, tú a Oliver. Verás que además van así, van así por la calle y no los reconocen. Ese es el rollo en plan de, tío, va Jesús con la corona de espinas, Buda con el puntito, con el moño, y los ven, y es como las Sailor Moos, que son iguales, las Sailor Moos y las B son iguales, convertidas que sin convertir. Y las B se dice, ¿quién será esta muchacha? Con dos coletas, no hay nadie en todo el pueblo con dos coletas así largas. Buda en esa foto parece un caballón de malasaña, ¿eh? Y bueno, y algo muy gracioso es que a Jesucristo lo confunden con Johnny Depp. ¡Ojo! Sí, sí, sí. Pero en la propia serie. En la propia serie. O sea, va por la calle y están las chicas, es Johnny Depp, es Johnny Depp, vamos a pedir un autógrafo. Como a Miguel Campos en Japón, que lo contó aquí. Me gusta pensar a Jesucristo diciendo... Sí, sí. Ya vencio, ya vencio, ya vencio. Pará, 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 pará. Me pierdo, ¿eh? Me pierdo. No, y además es que si dicen algo divino o hacen algo divino, como que empiezan a brillar, empiezan a brillar y tienen que decir, tío, no brilles tanto que nos descubren. O sea, la serie solo va de ellos dos intentando que no lo descubran. O sea, eso es el plot twist. No, y bueno, cada uno tiene su personalidad. O sea, Jesucristo pues es un vago, pasa de todo, va a su puta bola. Y Buda pues es muy responsable, es un hombre de bien. Es como Ruy Galán, no sé. Todo así, ¿sabes? Pero, ¿qué te dices esta? ¿Por qué no la ha visto? ¿Cómo se llama? Sain Oni-san. Oni-san. Sain Oni-san. Sain Oni-san. Vale, vale. Mola, mola. Pero es que yo qué sé, yo no le veo el parecido. O sea, sí, será como lo que le pasó. ¿Por qué Jesús tiene una raya blanca? ¿Por qué va disfrazado de... Ah, porque le está dando la luz y le brilla el pelo. Mira, no, él le brilla el pelo así. O porque están mal recortados, los han recortados regular. La señora está escrita vaga, pero está dibujada vaga también, ¿eh? Lo que no entiendo de Jesús es... ¿Por qué tiene el bigotillo de Dalí? También es un perdedor. No, porque Dalí lo tiene así como para arriba, ¿no? Lo tiene así... Sí, es un bigotiquillo, bigotiquillo. Pero yo no le... A ver, no se parece. Es como si dijeran que Buda se parece a Maluma, tío. No sé, es como... Pues vale, ¿por qué? Porque lleva un moño. No tiene sentido. ¿Qué más, Ana? Bueno, antes de irme, quiero dar unos tributos a la Virgen. Ah, por favor, claro. Estamos para esto, para dar unos tributos. El primer tributo que me gustaría darle es el mejor ataque habido y por haber en un anime, que es el de Wedding Peach, el del Ángel Lili, que es velo de virgen. ¡Velo de virgen! Se tira un velo por encima y dale ahí a matar. Así. ¿Pero mata con el velo? Sí, hace así, coge una varita y hace así, velo de virgen. Aparece un velo así, fuá, y hace así. Es verdad que Japón baña el polo antemostro. Sí, aparece un velo así, fuá, 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 velo, y dale, a matar. Bien. A matar con amor. Estupendo, estupendo. Como todo. Luego me gustaría ofrecerle una cofradía, que es una cofradía muy nueva, que ha salido este año, se ha matriculado este año. Mola mucho porque todos los cofrades que salen tienen el mismo tamaño, como los bailarines de Cristina Aguilera, ¿vale? Que no es otra que la Santa Cofradía del Retumbar. Maravillosa, maravillosa. Que llevan el paso de la raspa, de la raspa con cabeza, la santa raspa con cabeza. Maravillosa. Y bueno, mi abuela le dio un tributo a la Virgen de Gracia, la de su pueblo, le regaló un anillo con una esmeralda de verdad, que luego dijeron que se perdió, mis cojones, esa esmeralda debería haber sido mía. Y yo quiero darle este anillo de una piedra de luna, de latón, cuesta seis euros, pero yo creo que en la galaxia esto serán como cuatro millones. Tranquilamente, cuatro millones de créditos, fácilmente. Vale, pues esto ahora cuando salga ahí, se lo voy a tirar a la Virgen, se lo voy a dar y topa a ella. Qué bonito. Por supuesto que sí. ¡Bravo! Y no me gustaría irme sin dedicarle una saeta de dentro de mis adentros, ¿vale? Con todo mi corazón, le quiero cantar una saeta. ¿Puedo? Por favor, canta, canta, adelante, adelante. Ay, espera, espera, que me voy a preparar. ¿Te vas a preparar la saeta? Hombre. Ah, va, te vas a... ¿Qué se hace bien o no se hace? Hasta es un mantillo. ¿Qué se hace un mantillo? ¿Esa es la toalla del gimnasio, Ana? Esto está bendecido... Bien, venga. Esto está bendecido por Obi-Wan. Vale. Ay, ayúdanos, Obi-Wan. Eres nuestra única esperanza. Ay, que tienes 17.700, mi bicloriano. En tu sangre y en tus manos. Ay, protegida por el pantano y por estable la sed. Ay, mi reina, mi bendición. Ay, mi guerrera. Ay, mi virgen de Dagobá, que eres la mejor. A ti sí que guato te hubiera regalado el hipermotor. ¡Olé! ¡Olé! ¡Un aplauso en Apolo! ¡Un aplauso ahí! Vale, tío. Solo que tienes una puntualización. Ha estado guapo, ¿eh? Y es ser el de sonido mediante la saeta. Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso, ¿no? Ha estado muy guay. Aprende, Nacho. Vale, bueno, tenemos una sección y un intermedio. Pero para este intermedio, quiero que le demos una... Vamos a hablar de testis de Dagobá, que son famosos, porque los hay. ¿Vale? Esto es un poco como Rosa Díez, que dice que hay mucho español que no sabe qué es Dupe y Dé. Por lo mismo. ¿Vale? Pero para hablar de esto, quiero dar paso a un amigo mío, una persona maravillosa que es el grandísimo, Fran Barra. Fran, ¿dónde estás? Sube aquí. Fran Barra, viene la barra. A Fran, si nos conocéis, es mucho más famoso que nosotros. Ferrayas y movidas. No, no te creas. No te creas que... Fran Barra. Primero... Primero lo que... Venga, va. Vamos rápido, venga, va. Vamos rápido. Vamos a centrarnos. Los que estáis viendo esto, esto no es así normalmente, ¿vale? No, 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 no. Estoy flipando con este programa. Esto es un programa con estructura, generalmente. Vale, Testi y Zagobá, que son famosos. Venga. Vale, lo empiezas tú. Tom Cruise, porque le molan las religiones sorteras. Vamos ahí. Vale, Daniel Radcliffe, que le gusta la magia. Penélope Cruz y Pepe Villuela, que son la misma persona. No se la ha visto juntos nunca. No, 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 cuidado. Batman, que dice, yo soy Testi. Posiblemente todos los que se parecen a Fernando Bleda. O sea, Hideo Kojima, Yao Ming y este risqueto también. Willy Rex, que se parece a Pablo Laran. Vale. ¿Quieres aportar? Yo iba a decir José Luis Ávalo. No sé. José Luis Ávalo, buen Testi. Muy buen Testi, muy buen Testi. Sí, sí. Le toca a Pablo, tío. Posiblemente todo el cast de Star Wars. Menos George Lucas, que no está pa' hostia. No está pa' mierda. Mira de qué foto de... ¿Qué haces? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué más te ha tirado agua? Pues famosos, de todo. Venció criado, tío. O su doble, Canu Rips, tío. Ay, Dios mío. Estoy flipando con todo esto, de verdad. Vale, Pablo, tío. José Luis Cantero, el Fari. Si no, ¿de qué creéis que llama su coche la nave? Otro Testi, algo más famoso que no lo sabe. Elon Musk y, sobre todo, el hijo de Elon Musk. ¿No sabemos cómo se llama? El de la contraseña Wi-Fi, ¿no? Era un nombre así... Era como Arcángel o algo así. Era un nombre X no sé qué. Mayúcula, arroba, no sé qué. Se dice Sasha, pero se escribe muy difícil. Prince era testigo de Dagobah, sobre todo cuando estaba vivo. Y el nombre de Prince, que ahora... Sí, claro, sí, también. Ahí era muy testigo, ahí era muy testigo. Sí, sí, sí. ¿Quién más es testigo de Dagobah, tío? Sumaker. No. No, 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 no. Sobre todo, ¿sabes que sos muy testigo de Dagobah? La familia de Sumaker. No, 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 no. No, hombre, pero... Quiero decir... Es que... Cómo me gusta este chiste. Pero, espérate, ¿te has dado cuenta de que solo se están riendo los locos, tío? Sí. ¿Te estás dando cuenta? ¿Qué es eso? Gravísimo a... Joder, Dios mío. Gravísimo a tantos niveles. Os juro, me ha contado este chiste antes de empezar y le he dicho, ¿de vencia o no? Y... Y da igual, porque estaba ya en el PowerPoint y no es una boida. Quítalo. Mirad cómo me gusta, tío, porque son Sumakers pequeños, medianos y grandes. Son como... Como los ristos de oro. ¿Os parece que... Queremos recrear más en esto? ¿Quieres ponerlo a lo mejor en una montaña? ¿Quieres un poco más de...? Dame el siguiente, dame el siguiente. Los Estopa. Los Estopa son... Son testigos de Dagobah. Más no poder. O sea, lleva coletilla de Padawan. Se enfrentan a Melendi, que es un jedi oscuro. Quiero decir, sí, sí, sí. Los Estopa de cabeza. ¿Y quién más testigos de Dagobah? Roma Gallardo. Que bueno, pues... No todo el mundo es bueno, ¿vale? En plan, tú puedes seguir la fe y no cumplirla, tío. No pasa nada, tío. Roma, es que claro, que me tengo un asco, tío. Asco, que asco de tío, de verdad. Por favor, si estáis suscritos, de suscribiros, eso es normal, por favor. Alfonso X el Sabio también era... ¡Hostia! De los primeros testis se las sabía todas, ¿eh? O sea, no se le escapaba una, Alfonso. Alfonso X el Sabio, ¿eh? Que a este no le pida fumando. Vale. ¿Quién más testigos de Dagobah? Guti. Benzema. Claro, claro. ¿Benzema también? Benzema es testigo. Y sobre todo, la quinta del buitre, tío. La quinta del... Es decir, que Benzema es testigo. También tenemos dentro de nuestra religión también en casos de pederastia, como... A ver, hemos dicho con Roma que no todo puede ser... Claro, claro, claro. No, la religión es como tu familia. Con la quinta del buitre y no con Roma Gallardo. No, 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 no. Hay puteros en... Si, 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 si. Claro, no, no, hombre, al final tenemos que... ¿Sabes? No, no hace falta, no hace falta, en absoluto. O sea, quiero decir, en los pantanos también hay cosas malas y Benzema puede estar ahí. Efectivamente. ¿Sabes también quién es testigo? Esta persona generada por una ía. Ah, no, no, no. Espérate un segundo. Esta persona... Esta persona está generada por una ía. Esta persona no existe. Esta persona no existe. Pues se parece un poco... Es una mezcla entre Guille del de los Serranos y Jaime Altozano. Yo voy a decir una cosa. Si esta persona que ha sido generada por una ía puede ser testigo A.O.A., tú también. Suscríbete al canal, ¿eh? Ahí está. Vale, ¿quién más, tío? Por ejemplo, Rafa, de Fama Bailar, también testigo A.O.A. Os juro que a este tío yo lo he visto en un arena mix o no sé qué echándose pastillas por el lagrimal, tío. ¿En serio? Es decir, os juro por Dios, tío. Os juro por Dios. ¿Cómo? Os juro que yo pensaba que lo de Roma Gallardo era lo más grave que se había dicho hoy, pero no. Os juro que... Este señor, el señor este de fama, ¿no? Sí. Pues yo lo he visto así con el... En la tele, que no es que me la haya encontrado. Ah, bueno. En la tele, que eso se ha emitido y que el tío se ponía... Es que eso... Quiero buscarlo por YouTube. Pásame el link, Frank, que me interesa esto. Es como... Por lo que sea me interesa. Es decir, no es un tutorial de... No es un tutorial de cómo ponerte un MDMA... Perdón, vamos. Es que vamos justo... Siguiente, ¿vale? El bicho. El bicho. El bicho. Saringan Edition, ¿eh? Cuidado. Saringan Edition. ¿Qué pasaría si el bicho cogiera el bicho? Esa es la pregunta. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Y, por supuesto, uno que es un testigo de agua de cojones. Aunque no lo sepa, es Nicolás. No, mi testigo. Mira. James Bond 007, tío. ¿Qué es esto? Mi testigo de agua favorito, el que tiene peor nombre que yo. James Bond 007. Hay una persona... Carrión Vargas, ¿eh? Se llama James Bond 007, tío. Hostia, es como el jugador este de fútbol que se llama Efmanjasón. ¿Sabes quién es? Esto es cierto. Hay un jugador de fútbol que se llama Efmanjasón y se llama así porque Efmanjasón es la inicial de todos los meses del año. ¿Qué dices? ¿En serio? Si tú lo buscas en Wikipedia y pones... ¿Por qué? Dices, porque a sus padres les gustaban mucho los meses. Hasta ahí. Espera. Él es el tiempo. Efmanjasón. Hay uno que se llama Kevin Costner de Jesús. Está por ahí Disneylandia buscándolos a todos. Y luego hay un tío subnormal que se llama Eventio Criado. Y por supuesto, tío, el último testigo de agua más clásico, Nicolás. Nicolás Cage. Nicolás Cage. Sí, siempre. ¡Viva la Virgen de Agobá! ¡Viva! Always. Fran, hasta aquí. Bueno, me voy ya, ¿no? Sí. Yo creo que ya... Me voy a hacer ventas. A este asalto que ha sido Fran Barea, por favor. Venga, buenas noches. Seguid su canal, Ferrarías y Movidas. Está guapo, no tanto como esto, pero está guapo. ¡Viva la Virgen de Agobá! 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 Lo importante de la música en este programa. ¿Sabéis cuando intentas coger un chorro de agua que se te escapa por las manos? Llevo 53 minutos así. ¡Viva la Virgen de Agobá! 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 Bueno, nos queda un último colaborador para cerrar el paso de Virgen de Agobá y esperando a que la Virgen llegue aquí y entre, que no es más que uno de nuestros... Para mí, un amigo, un hermano prácticamente, una persona a la que quiero y que admiro y a la que envidio mucho porque está muy delgada. Un aplauso para Borja Mahón. ¡Vamos ahí, por favor! ¡Por favor! ¡Es el mejor! ¡Por favor! Cada uno tiene su mierda, ¿sabes? ¡Bien, tío! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Joder! ¿Empiezo ya o...? ¡Por favor! Porque te veo sufriendo, ¿sabes? ¿Quieres que acabemos aquí? ¡Es el programa que Pablo me ha odiado de todos! Sí, sí. Y encima soy el último. Me voy a odiar más a mí. ¡Uh! Vale. Pues voy a empezar. Yo me toca cómic. Voy a hablar un poquito del cómic. Bien, bien. Vale. Década de los 90. Una década convulsa. Una década en la que suceden cosas como, por ejemplo, el colapso de la URSS, la clonación de la oveja Dolly o la llegada a la presidencia de la Junta de Galicia de don Manuel Fraga, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Pero ningún hecho tan importante sucedió en la década de los 90 y quiero que, por favor, todo el mundo se ponga la mano en el pecho para esto. O sea, que os pongáis la mano en el pecho, ¿sabes? Que lo estoy... Todos, por favor. Señora. Están entregando los corazones. Ok, ¿vale? Para recordar que fue en 1992, en ese infausto año, el año en el que murió Superman. ¡Ojo! El año de la expo, ¿eh? A manos de la criatura genética... Hostia, es verdad. Se me había olvidado la expo de Sevilla. Duro. Superman muere en 1992... Moría Superman y nacía curro, ¿eh? A manos de la criatura genéticamente modificada... Doomsday. Que si os dais cuenta... Si os dais cuenta, un pequeño aire a fraga sí que se da. El pelo... El pelo es el mismo, perdón. El pelo es el mismo. El pelo es el mismo. Vale. Se publica la muerte de Superman, ¿vale? Y a mí este cómic me flipa por un motivo. Porque creo que no solo es un cómic. Creo que la muerte de Superman es una lección vital. Y voy a explicar por qué creo que es una lección vital. ¿Qué nos enseña la muerte de Superman? Ana, por favor. ¿Estamos grabando algo? Genial. Vale. Vale. La muerte de Superman. Voy rapidito con esto. Lo primero de todo. Superman. Vale. Palma. El tío más fuerte del planeta. Llega a Doomsday. Se lo folla. Palma a Superman. ¿Qué nos enseña esto? Que siempre hay alguien más fuerte que tú. Efectivamente. Sí. Pero luego Doomsday también muere. Con lo cual esto nos enseña que tú puedes entrenar un poco e intentarlo. Y yo esto creo que lo puedes extrapolar a todos los ámbitos de la vida. Yo voy a poner un ejemplo. En mi casa, mi hermana mayor me daba de hostias. Me daba de hostias, ¿vale? ¿Me arrugué yo ante eso? No. Cogí un palo y le pegué con el palo. ¿Se arrugó mi hermana ante eso? No. Cogí otro palo y me pegó con el palo. ¿Me arrugué yo ante eso? No. Pille un palo más grande que los dos anteriores y le pegué con ese palo. Borja, ¿dónde quieres llegar? A que en ese momento empezó un periodo de agresiones entre hermanos. Que en mi casa conocemos como las guerras pálicas, ¿vale? Pasasteis... Tengo una duda, tío. Yo esto ya lo había leído porque vi en tu sección. ¿Pasasteis alguna vez, tío, a lo mejor al cuchillo? No pasamos al cuchillo, pero hubo sangre, hubo sangre. O sea, a lo mejor tu mano me lo hacía con un palo que era... Esto es como del Power Ranger negro que era un palo de ninjas. Os voy a contar una cosa. Esto es real. Mi madre no está orgullosa seguramente de que yo cuente esto, ¿vale? Pero en cierto momento ya en el que se nos fue de las manos el tema agresión, mi hermana me pegó con un rodillo de pintar la pared en la cabeza y me dejó inconsciente. Os juro que esta mierda es verdad. Mi madre entró y dijo, Mónica, has matado al niño. Sigo aquí. Jódete, zorra. Vale. Vale, creo que Doom City aparte también es más que un monstruo, es un concepto, ¿vale? Doom City, por ejemplo, es una criatura carente de sentimientos prácticamente. Sus únicos sentimientos son el odio y las ansias de destrucción, ¿vale? Es un personaje claramente basado en un colaborador de Ana Rosa Quintana, ¿vale? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Doom City es que coma tamoros, ¿eh? Pues también se da un aire, no lo tengo para hacer, pero también se da un aire. Vale, entonces, joder, ¿qué nos enseña Doom City, por ejemplo? ¿Sabéis qué? Doom City es una criatura que cada vez que moría resucitaba y se había adaptado de tal manera que no podía morir de la forma anterior. ¿Vale? ¿Qué nos enseña esto? Resiliencia, joder, resiliencia. Doom City soy yo levantándome cada puta mañana y yendo a trabajar en un trabajo en el que estoy contratado por una ETT sabiendo que me van a acabar despidiendo, ¿vale? Eso es Doom City. ¿Y qué ha pasado? Ha dolido esta mirada. Ha dolido muchísimo. ¿Pero qué ha pasado al final? Que se premia la resiliencia y me han hecho fijo, joder. ¡Bravo, joder! ¡Bravo, joder! De mi curro es más tóxico que la atmósfera de Krypton. Es chungo, ¿sabes? O sea, es un curro que está bastante jodido, ¿vale? Luego creo que Doom City también tiene variantes, por ejemplo. Creo que tiene variantes en la actualidad, ¿vale? Por ejemplo, la variante Putin. La variante Omicron. Criatura modificada genéticamente. La peña con la que se enfrentaba Superman era la gripe. Llegó Doomsday. Omicron, te jodo. Vacunate, cabrón. Y el problema de esto es que nuestro Superman es Pedro Sánchez. Está hoy... Hoy, joder, es que es muy guapo. Le falta la capita roja que le pegaría, por cierto. Bueno, según mires el rojo. Quiero decir, vistele de Superman, quítale la S. Ponle una rosa aquí con un puño y lo tienes, ¿sabes? Yo te digo, tío. Si a Pedro Sánchez le ofrecían hacer de Superman una peli, dejaba el gobierno, ¿eh? Eh, fijo, ¿eh? Vale, yo también, yo también. Porque voy a ganar votos cuando lo que tenga que hacer es voy a montar una película de Superman. Sería la leche. Sería la polla. Te digo una cosa. Este programa no es la resistencia, pero es que como sigamos metiéndonos con el presidente del gobierno, igual no lo vamos a hacer nunca. Vamos a dejar de darle gallo. Pedro, si ves esto. ¡Cómeme los huevos, Pedro! ¡Cómeme los huevos, Pedro! Yo iba a tender un puente, pero veo que no. Nada, lo tiramos, lo tiramos. Nada, no veo a Pedro, tío. Nada, sí que importa. Yo creo que esto le gusta a Pedro. Vale, y ya va a terminar. Creo que Doomsday es una metáfora del lado malo de la vida. Doomsday son todas esas cosas malas que te pasan y no tienen explicación. Por ejemplo, ¿te deja tu pareja cuando tú pensabas que todo estaba guay? Doomsday. Vale, Doomsday. Es decir, no que se la folle a alguien que está más fuerte que tú, no quiere decir eso, quiere decir que son cosas que pasan. Esa mierda asumes y tiras pa'lante. Vale, Doomsday. Esas son las cosas malas de la vida. Entonces, ante todo esto, y es la conclusión final, que nos ha enseñado el cómic de la muerte de Superman, o creo más bien que deberíamos hacernos una pregunta que nos enseña este cómic, cuando tengas un problema, no sabes por qué coño tienes ese problema, pregúntate qué haría Superman. ¿Volar y huir del problema? No. Darse de hostias con el problema, aunque eso le cueste la puta vida. ¿Vale? Entonces, ahora necesito darle la vuelta a la hoja. Vale, qué coño, si es que se da el final de la sección. Me ha quedado... Es que me ha quedado coja. Chicos, Borja Manjón, por favor. Un aplausito ahí. Borja es el mejor. Borja, Borja, Borja Manjón. Hay tanto caos hoy. Hacimos un concurso en redes, Comedicom barra baja en todas nuestras redes. Podéis seguirnos, podéis dar like, maravilla. Sí, a todas, lo que queríamos era dar dos tarjetas de neva y lo que le dimos a la gente es, esta semana, nos estábamos buscando comentarios, cuál queréis que sea vuestro milagro. Es más, que la gente nos pide milagros. Entonces hemos recogido un par de milagros. Ana, estás moviendo esto sin que yo lo vea, ¿no? Sí. Vale. A ver. Dale. Me gusta un poco porque te está costando usar un ratón, ¿eh, Ana? ¿Sabéis? ¿Sabéis la penitencia en Semana Santa? ¿De qué debo? No, no, no funciona. Bueno, da igual, lo voy a contar igualmente porque lo tengo aquí escrito. Venga, cuéntalo, no pasa nada, Ana. Sí, vale. Entonces hemos traído, como era un concurso como más grande, hemos ganado muchos escriptores haciendo esto. No muchos, pero lo bueno se han quedado. ¿Eh? Entonces, vale, vamos a contar varios de los milagros que nos han pedido, que nos han hecho mucha gracia y que les vamos a dar entradas por si alguna vez quieren venir. Eso es un buen truco porque muchos viven fuera, entonces no van a ir nunca. No, por si acaso. Y luego tenemos dos ganadores. Hemos sorteado dos tarjetas de neva. Entonces, milagro bueno que nos han llegado, que es uno, José Luis La Fuente, en YouTube, nos dice, viva la Virgen de Agobá, que cuando nos muramos nos dé 72 vírgenes, o como nosotros prefirimos llamarlas, una LAN party de puta madre. Bravo. Esto es bravo, bravo, joder. Es muy buen chiste, es muy buen chiste. Es muy buen chiste, tío. Javi Paints Minis, el milagro con el que sueño es que Oliver Atom haga las paces con su pasado y que comprenda que es más importante su salud mental que ser el pichisi de la liga social. Muy bien. Muy buena, muy buena, tío. ¿Qué tal con esto, eh? Sí, sí. Perdón, hay que girar por ahí. Perdón, es que ha ocurrido el evento. Hay que venir a Oliver, tío. ¿La semana que viene hay Oliver o qué? No lo sé. Bueno, bueno, bueno. En breve hay Oliver, eh, cuidado. Vale, claro, para el que esté fuera de contexto, yo hago una serie que se llama Oliver, que son episodios donde Oliver ya es mayor y el tío, pues, es un drogadicto. y dije, si llego a 50 likes, llegará Oliver. Yo pensaba que no iba a pasar. Ha pasado, tío. No me han dado 50 likes en mi vida, eh, ni cuando probé la eso. Vale, la siguiente es una que me encanta, que es José Luis 196, mi milagro soñado, o sea, no, el nombre es de un tío que se llama Edentadura, que vale, guay. ¿Qué? Un dentista. Vale. Edentadura. Edentadura, dice, arroba José Luis 196, digo, mi milagro soñado sería que este tío que cito dejase mencionarme en cada publicación de sorteo que ha habido por haber. Grande, luchando el fuego con fuego, eh. Bien. Chao Chert, Chauche Art, Chao Chert, me cuesta muchísimo leer los nicks, dice, mi milagro soñado sería encontrar un curro relacionado con mi carrera universitaria. Paréntesis, Bellas Artes. Sí, ¿eh? ¿Qué decir? Iba a hacer un chiste, pero es que, tío, el chiste eres tú. Venga, va, y vamos a decir la ganadora. Me gusta un poco esto, que es como de alguien que nos diga, me gustaría conseguir un trabajo de mi carrera, que es Bellas Artes. Esto es gratis, ¿eh? No, no con esto. Vale, la gente a la que he tocado, la Virgen de Agobá, para conseguir una tarjeta neva, hay 25 euros, que hemos regalado nosotros, porque somos una gente de puta madre. Suscríbete a nuestro canal, son la grande, Mia Mezcalada y Ingrid La Sierra. Un aplauso. Un aplauso para ellas. Escribidnos, ¿vale? Y nos decís, oye, me ha tocado, porque si no lo escribís, no la vamos a dar. Claro, claro, eso implica que habéis visto este programa. Sí, de esto se ocupa Fer, y igual tardan seis meses en llegarte. Me llega que está viniendo ya la Virgen. Está llegando la Virgen. Ana, está viniendo la Virgen. ¡Ay, qué nervios! ¿Queréis coger la Virgen ahí y sacarla en cámara? Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, no, tiene una brida, olvídate. Está viniendo la Virgen. Voy, voy a por ella. Sal, cúbrelo, cúbre la entrada, cúbre la entrada. Voy para allá. Dame suerte. Ay, me voy a emocionar, me hago... Bueno, por fin es el momento, parece que llega la Virgen, por fin, vemos el trono maravilloso, ¿vale? La túnica cedida y cosida por unos iwoks ciegos. ¿Vale? El trono, todas las flores del trono las cedió una tribu de iwoks, pero hace unos años unos merodeadores de las arenas lo robaron. Estuvimos todos muy tristes, pero este año han vuelto a hacer una nueva ofrenda, ¿vale? Y vamos a ver ese trono maravilloso, ya llega, ya... Estoy... Estoy muy emocionada, estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Viene la Virgen. Ahí llega, ahí llega. El paje, tenemos a Nocho de Llama como paje. ¡Al cielo con ella, chicos! Estoy muy emocionada. Estoy... ¡Viene la Virgen! ¡Guapa! ¡Reina! ¡Guapa! ¡Reina! ¡Reina! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡El pantalón te lo pago! ¡Aplausos a la Virgen! ¡Reina! ¡Chicos! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Guapa! Chicos, esto ha sido la Comedicón. Nos vemos la semana que viene en una cosa más normal. Muchísimas gracias. Suscribíos. Muchísimas gracias por venir. ¡Aplausos para el Meldau! ¡Evencio criado! ¡Ana Polo! ¡Ana Chulica! ¡Borja Majón! ¡Toy mundo! ¡Toy vosotros, coño! ¡Vamos a ir! ¡Ana Polo! Antes de nada. Antes de nada. ¿Qué botón hay que darle para que se meta el sonido? Que es necesario. ¿Cómo que para que se...? Ana, no pongas sonido. Canta con la boca, Ana. Me gusta a mí el Betis, tío. Yo soy fan del Betis. Del Betis y de Balomar también soy fan. Y ahora esto es solo para esta gente, ¿vale? Esto lo vamos a cortar. Que saca la Virgen. La sacamos Nacho, saca la Virgen. ¡Me voy a cubrirlo! ¿Sabéis la última de Will Smith, no? O sea, la de los Oscars, ¿no? ¿Sabéis que le ha partido la cara a Chris Rock y demás? ¿Sabéis la penúltima de Will Smith? ¿La que hizo en noviembre? ¿Sacar un libro de autoayuda? Pero, ¿sabéis lo que ha pasado? Que le han echado de los Oscars 10 años, le han tirado un par de proyectos que tenía con Netflix y demás, pero el libro vuelve a ser número uno. Es acoparante, tío. El pantano es pero pa' ti. ¡Ay, qué reino, madre mía! ¡Estás roto! Creo que cada uno diga un plan. No, yo he roto el rato en el momento. ¡Estás roto! ¡Está roto! ¡Gristo! ¡ worthă! ¡Gracias!